Se viene el bebé, el se viene Uy, que frío Fue eso que nos unimos, ahí viene, mira Oh la madre, ese Fall Guys Mira, se quedó ahí Ya murió Murió, webo, que fue Ahí viene, ahí viene todo borracho Es que se van a venir acá jugando Después de tomarse cinco chelas Lácaras Yo tenía vomitando Ah, fue un pesimito Salta y ya llega Es una escalera Es una escalón No la hace, uy, se cerró Uy, ese es radiante Nos vemos, nos vemos Nos vemos No, ¿qué fue? No, necesito un intento más El último, el último Si llega, mira Dio un paso nomás Para él es un paso Mira, mira Suave, suave, suave Suave, suave Ambulancia Ambulancia Ahí lo quedó la cara No se ha quedado Casi muere Qué bueno que lo grabé No me creían Se dislocó la cara Agraba su cara A ver, ¿se dislocó? Sí, ala, se ha desfigurado Uy, no Se ha desfigurado la cara Uy, no, se está grave Te ha hablado mucho Hoy no, su muñeca Ahí se ha dado la cara Hoy fue con fling Es un tamaño del brazo, ¿verdad? Uy, verdad Verdad Le cayó encima allí Pero no se pasó No, casi Si no me movía Sí, casi, casi Imagínate, yo estoy así Y una bola marrón Marrón, ¿sabes? Sí, una bola Nada, nada, nada